Si hay confianza, cualquier día es bueno para mirar al futuro, para ser competitivo, solidario. Estaremos a tu lado. Cajas tú. Si la selva es lujuria y la luna es caricia, si la rosa cuando se abra nos perfumará la vida, si el amor me da un beso y yo me pongo a temblar. ¿Qué importancia tiene todo eso mientras haya un desahucio más? Mientras haya en mi barrio una mesa a la que le falten las patas. Mientras haya un niño sin zapatos o una ópera de sarna. Mientras haya un contable tos y amor, mientras haya un concierto de perros, mientras haya una sola persona a la que los bancos dejan sin techo. Debemos cantar al coro y no cantar en soledad. Y cantar a los que solo aullan mientras haya un desahucio más. Una banca eficaz que corresponde a las personas y a las empresas. LiberBank corresponde.